¿Qué se siente pasar de ser mujer de niña adolescente? Bueno, pues es una etapa muy linda en la que toda mujer de mi edad va a pasar, pero sí hay que manejarlo con responsabilidad, con cuidado y no desviarse en los malos caminos porque va a haber mucha gente que te va a aconsejar a mal, pero tú siempre tienes que estar con Dios en el corazón y tener la ayuda de mis padres. ¡Que viva a las mujeres adolescentes! ¡Que viva!